Hola amigos de Sports United, estoy aquí para hacer el Yo me quedo en casa challenge y nada, empezamos con las preguntas. ¿Cómo llevarlo de pasar tantas horas en casa? Bien, de momento bien, estamos haciendo muchos ejercicios, jugando a juegos de mesa, viendo Netflix y la verdad que de momento los días se están pasando bastante rápido. ¿Qué es lo primero que harás cuando seas seguro en la ir de casa? Lo primero que harás seguro 100% confirmado es ir a cenar a un restaurante. ¿Algo que hacía mucho que no hacía si estás haciendo de nuevo? Pues algo que no había hecho nunca y estoy haciendo ahora es el yoga y la verdad que me está viniendo muy bien para relajarme y mejorar la tiesura que llevo que no es poca. ¿Qué es lo último que te ha hecho reír a carcajadas? Pues ayer un ejercicio de abdominales en pareja que hicimos mi novia y yo que acabó muy mal, los dos en el suelo y nos reímos mucho. ¿Te has vuelto muy maniático? ¿Cuántas veces te puedes largar las manos al día? Sí, yo de posilla ya era maniático y ahora pues imagínate un poco más incluso y me suelo lavar las manos unas 8 veces al día diría. ¿Cuánto papel higiénico tienes en casa? Tenemos yo creo que unos 10 rollos de papel que nos lo trajo el club y nada, no son muchos, no son muchos. Reconócelo, ¿tú también has hecho el 10 toques challenge? Sí que lo he hecho y no lo he publicado, pero sí que lo he hecho, la verdad. ¿A qué te has enganchado? Pues estamos viendo, bueno, vimos los casos de Aaron Hernández o el caso de Aaron Hernández que es un jugador de la NFL que tuvo problemas con la justicia. Hemos visto la temporada 3 de élite y ahora estamos viendo el embarcadero, una serie española que está en Movistar, el Jockey. ¿Qué no puede faltar en tu despensa para no volverte loco estos días? 100% lo que no puede faltar nunca es el chocolate y aparte en estos momentos más aún porque un trocito de chocolate me alegra el día. ¿Crees que vas a engordar estos días? Seguro que no, porque estoy comiendo mejor que nunca, estoy haciendo muchísimo ejercicio, nos hemos montado un gimnasio bastante apañado aquí en casa y estamos haciendo mucho ejercicio. Si tuvieras que estar confinado como un jugador, ¿quién sería? Pues yo creo que sería Carlos Soler, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos una gran afinidad y son muy parecidos en todo y creo que lo llevaríamos muy bien los dos. ¿Y con uno con el que no estarías confinado? Joder, no sé, la verdad que no se me ocurre ninguno, pero cualquiera que no le guste las mismas cosas que me gustan a mí o que lleve un horario de vida diferente, lo llevaríamos mal. Si esta noche te obligan a mirar un partido de fútbol tuyo o histórico, ¿cuál sería? Mío sería el último derby que ganamos 1-0 en Anfield y histórico sería la semifinal del mundial de 2010 de Sudáfrica, España-Alemania, que para mí fue el mejor partido del torneo. Y ahora la pregunta de DJ Mario. En el caso de que tengas la suerte de vivir con tu pareja, con esto de la aislación, de estar aislado, vaya, ¿cuánto haces el amor al día? Y si vives solo, pues ya sabes, ¿cuánto te das amor a ti mismo al día? Pues es un poquito picante, la verdad, y una vez al día es suficiente, yo creo, para mí al menos. Y nada, muchas gracias y un saludo.